Hola Hola Entra ahí con el yujo un poquito Hola 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 Que guapo Mira Mira A ver Que no se yo como se llama Dante Ay que rico Bueno coge el otro otro poquito Se parece a alguien Si se parece A la koala Te acuerdas? Si que a mi no esta no? Que y a Banus Uy 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 Uy